Amigos, amigas, estamos en el Estado de México, seguimos organizándonos. Hoy es 4 de marzo, faltan 31 días para que Lorenzo Córdoba deje de ser consejero del INE. Y siguen manteniendo en lo oscurito la cifra que se va a llevar de liquidación. Nuevamente te pregunto, Lorenzo Córdoba, contéstale al pueblo de México, porque es dinero público, es dinero de la gente. ¿A cuánto asciende el botín que te pretendes llevar? Por eso no les gusta la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador, porque pretende acabar con esos excesos, con esos lujos, con esos privilegios, con esa burocracia dorada del INE. ¿A cuánto asciende el botín que te pretendes llevar? Contéstale al pueblo de México.